¿Qué es lo que puedes deducir si tienes una propiedad de alquiler? Aquí, los detalles. Quédate hasta el final de este video. Aprende Impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso, tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Los gastos en esta sección son deducibles de los ingresos de alquiler en el anexo E dentro del formulario 1040 o 1040 SE. ¿Qué es lo que puedes deducir para determinar tu beneficio? El impuesto a la propiedad, pero no evaluaciones por mejoras locales. Los impuestos en la propiedad deducibles no incluyen todo lo que estén arreglando fuera de tu hogar, como las aceras, las veredas, el alcantarillado. Sin embargo, puedes deducir como impuestos a la propiedad el mantenimiento o reparación de los beneficios locales que no aumentan el valor de la propiedad. Por eso tú recibes una forma de lo que has pagado. La depreciación de la propiedad de alquiler. Puedes comenzar a deducir la depreciación en el mes en el que la propiedad está listo para alquilarse. Se deprecia una propiedad a 27.5 años o a 39 años si es comercial. Y los electrodomésticos a 5 años y los muebles de oficina a 7. También puedes utilizar el método MACRS, método acelerado de depreciación. Los muebles utilizados en estos edificios de oficina se consideran, como manifestamos, propiedad a 7 años. Hay gastos de gestión. Incluyen honorarios pagados a la empresa por recaudar el alquiler. Generalmente, el realtor que toma y maneja tu propiedad. Los gastos de mantenimiento incluyen la calefacción, reparaciones, iluminación, agua, electricidad, gas, teléfono, carbón y otros gastos para servicios. Hay salarios y sueldos si le pagas al superintendente, a un conserjo, al ascensorista, el personal de servicio de mantenimiento. También los gastos de viaje para cuidar las propiedades e ir a verificar el estado suelen ser deducibles. Si viajas fuera de casa para inspeccionar o reparar la propiedad de alquiler, debes estar preparado para demostrar que este fue el propósito principal de tu viaje y no de vacaciones. De lo contrario, el IRS puede no permitir deducciones por costos de viaje, de ida y vuelta. También tienes costos por desalojo, el eviction, a quien no paga la renta. Estos gastos de arrendamiento a largo plazo son gastos de capital deducibles durante el plazo del arrendamiento. El interés pagado sobre las hipotecas y otras deudas no incluyen gastos pagados para obtener una hipoteca. Es decir, antes de la compra, como comisiones hipotecarias, honorarios, el registro, tales como los gastos de capital que se pueden amortizar durante la vida de la hipoteca. Para una hipoteca obtenida en el 2023, la amortización se reclama en la parte 6 del formulario 4562, que es el formulario para la depreciación y amortización. Y la amortización para gastos de hipoteca previa a 2023 se reclama en el anexo E como gastos de otras comisiones pagadas para cobrar alquileres. Las comisiones pagadas para asegurar alquileres a largo plazo deben ser deducidas durante el plazo del arrendamiento. Las comisiones pagadas para adquirir la propiedad se capitalizan, se ajustan a la base. Las primas de seguros contra incendios, responsabilidad y cristales, si el pago se realiza en un año para el seguro, que cubre el periodo posterior a un año, se amortiza y se deduce la prima durante la vida de la póliza, aunque este sea un método de acumulación o de efectivo. Para preparar la declaración de impuestos, aquí debes deducir como un gasto el alquiler la parte de la tarifa de la preparación de impuestos, lo que le pagaste al preparador en la parte 1 del anexo E, ingresos, pérdidas de alquileres o regalías. También puedes deducir como gasto de alquiler una tarifa pagada a un consultor. Como gasto de alquiler una tarifa pagada a un consultor fiscal o un preparador de impuestos para resolver un pago insuficiente de impuesto relacionado con tus actividades de alquiler. El cobro por debajo del alquiler, el valor real del mercado. Si rentas a un familiar o un amigo a menos del valor justo al mercado, puedes deducir gastos de depreciación solo hasta el monto de los ingresos del alquiler. Los co-inquilinos. Dos inquilinos en común pueden deducir la mitad de los gastos de mantenimiento, inclusive si se paga una factura completa. Un inquilino en común que paga todos los gastos de mantenimiento de la propiedad tiene derecho a un reembolso por la mitad de la factura. No es un gasto ordinario innecesario. Cada inquilino posee un interés de propiedad separado en la propiedad común que produce intereses separados a cada uno. Hay costos de una cancelación de arrendamiento. El tratamiento de arrendamiento depende del motivo de la cancelación. Si el propósito de la cancelación es permitir a un propietario construir un nuevo edificio en lugar del antiguo, el pago de cancelación se suma a la base del nuevo edificio. No es deducible. Si el propósito es vender la propiedad, el pago se agrega al costo de la propiedad. Si el propietario quiere los locales para su propio uso, los pagos se deducen durante el plazo restante del arrendamiento anterior. Si el propietario consigue un nuevo inquilino para reemplazar al antiguo el pago de cancelación, también se reduce generalmente durante el plazo restante del arrendamiento. Hay diferencia entre reparación y mejora. Los gastos de mantenimiento y reparación no se tratan de la misma manera que los gastos de las mejoras o reemplazos. Reemplazaste el techo. Solo los costos de mantenimiento y reparación incidental son deducibles contra los ingresos de alquiler. Las mejoras que aumentan el valor o prolongan la vida de la propiedad o adaptan a nuevos usos con mejoras de capital. Las mejoras de capital no pueden deducirse actualmente, pero deben depreciarse. Si realizas mejoras a una propiedad antes de alquilarla, agrega el costo de las mejoras a la base de la propiedad. Una reparación mantiene la propiedad en buen estado de funcionamiento, apta para vivir, por ejemplo. Las reparaciones incluyen pintura, reparación de las canaletas, los pisos, reparación de fugas de agua, goteras, reemplazo de ventanas rotas, vidrios, reemplazo de focos, agregar una sala de recreación a un sótano sin terminar, panelear un den, poner una cerca, instalar nueva fontanería o cableado para pavimentar un camino de entrada. Son todos ejemplos de mejoras de capital y se deben depreciar. No te pierdas el final de esta serie, cuando vamos a preparar la declaración de impuestos. Ahí nos vemos. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!